Si sufrió una caída u otra lesión en la propiedad de otra persona, es posible que tenga derecho a una compensación de la compañía de seguros. Propietarios, administradores y dueños de negocios tienen la responsabilidad de mantener las instalaciones seguras y de acuerdo al código. Si no lo hacen, usted y otros pueden sufrir tropiezos, caídas y lesiones graves. No debería tener que pagar por la negligencia de otros. Llame al equipo legal de Lundi Law. 1-800-Lundi Law. Los responsables deben rendir cuentas.